Novena Navideña de Aguinaldos Día 2 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración para el día 2 El Verbo Eterno se halla a punto de tomar su naturaleza, creada en la Santa Casa de Nazaret, en donde moraban María y José. Cuando la sombra del decreto divino vino a deslizarse sobre ella, María estaba sola y engolfada en la oración. Pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios. Y mientras oraba, el Verbo tomó posesión de su morada creada. Sin embargo, no llegó inopinadamente. Antes de presentarse, envió a un mensajero, que fue el Arcángel San Gabriel, para pedir a María, de parte de Dios, su consentimiento para la encarnación. El Creador no quiso efectuar ese gran misterio sin la adquiescencia de su criatura. Aquel momento fue muy solemne. Era potestativo en María rehusar. Con qué adorables delicias, con qué inefable complacencia, aguardaría la Santísima Trinidad a que María abriese los labios y pronunciase el SÍ, que debió ser suave melodía para sus oídos y con el cual se conformaba su profunda humildad a la omnipotente voluntad divina. La Virgen Inmaculada ha dado su asentimiento. El Arcángel ha desaparecido. Dios se ha revestido de una naturaleza creada. La voluntad eterna está cumplida y la creación completa. En las regiones del mundo angélico estalla el júbilo inmenso, pero la Virgen María ni le oía ni le hubiese prestado atención a él. Tenía inclinada la cabeza y su alma estaba sumida en el silencio que se asemejaba al de Dios. El verbo se había hecho carne y aunque todavía invisible para el mundo, habitaba ya entre los hombres que su inmenso amor había venido a rescatar. No era ya sólo el verbo eterno, era el niño Jesús, revestido de la apariencia humana y justificado ya el elogio que de él han hecho todas las generaciones en llamarle el más hermoso de los hijos de los hombres. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adorno con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos, deberle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Gozos navideños Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no partes, tanto no partes, tanto Jesús, ven, 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 oh Sapienza Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance de rebaja sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no partes, tanto no partes, tanto Jesús, ven, ven, oh Adonai Potente, que Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos, ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, tanto Jesús, ven, ven, oh Raya Sangrada de José, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, tanto Jesús, ven, ven, llávete David, que abre al desterado las cerradas puertas del regio palacio, sácalos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste, que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto Jesús, ven, oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tú esplendoreamos, niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto Jesús, ven, ven, espejo sin mancha, santo de los santos, en igual imagen del Dios de Verano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de anillo, da al mísero amparo. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 rey de las naciones, Immanuel Preclaro, de Israel, anhelo, pastor de rebaño, niño que pacientas con suave calla, ya la abeja de risca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, kit-en, ven, 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 Ábranse a los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Del débil auxilio Del doliente Amparo Consuelo Del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Del débil auxilio Ven ante mis ojos De ti enamorados Besa ya tus plantas Besa ya tus manos Prostenado En tierra Te tiendo los brazos Y aún más Que mis frases Te dicen mis llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Del débil auxilio Ven, ven Salvador Muestra por quien Suspiramos A continuación Los invitamos a cantar Los villancicos Con sus familias Mil bendiciones Feliz Navidad Para todos Ven, ven a nuestros Seguimos a cantar